¿Está grabando esta güera? ¿Puedes oírme? Bruce, ¿qué está pasando? Oráculo, estoy bien. ¿Qué ha pasado? He perdido el contacto. ¿Seguro que estás bien? ¿Has encontrado a mi padre? Estoy bien. He tenido un pequeño encuentro con el espantapájaros que me ha retrasado. Te llamo dentro de un rato. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Murcianaguito? ¿Te cuesta distinguir que es real? ¿Y que es producto de tu resorciadamente? Oh, shit. A mi me pasa igual... Jejejejejejejeje... Tú déjate llevar, Batman. Se vuelve mas fácil, una vez que te rindes... ...de verdad que sí... LOL jajjajaja lolnub ves pa'cábial ta tu igual, tiene que oh ho 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 Escucha, basta de trucos sólo un puzzle más y te la haría a Gordo y alguna cosa se llama Asker que emoción Oh mejora ahm... vamos Tu querido comisario de policía se encuentra al otro lado del cristal Echa un vistazo Carly tiene órdenes estrictas de matar al viejo Si la revisión respira menos sospecha que estás en la sala Están pasurando burrailes en dicho a todos que vas de camino Te robó con un trazo Si encuentras la forma de llegar a esta jala Y si nadie se entere te da tu próximo regalo Si fallas, el viejo morirá ¡Que diablos! ¿Puede que ya te entregué a Javi? No, es que no lo veo igual ¡Me parece que necesitas una compañera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Ya voy por ti, Jim! Joker no está de broma Oh Quiere que el viejo esté a salvo de Batman Como se le acerque a alguien No seré yo el que pague el pato No hay problema ¿Quién está ahí? Por aquí no pasa nadie Batman será hombre muerto Y yo seré famoso Lo que tú digas, pero vete ahí y sigue buscando Vete ya ¡Jueli! ¡Y! ¡Y otro! ¡Recordar! En cuanto la hasa un tío con mallas de Charlie se carga al viejo Ya, nadie me tiene que ver Esto sí que es Complete Stealth Mode Y tú Ven para acá Tranquilito, tranquilo Tranquilo Cuando el jefe mate a Batman Nos vamos a casar Va a ser super guay Voy a ver Claro que te ha parecido fácil Estaba hecha gusto Ya, este está justo Va abajo Esto va a ser genial, viejo, tu espera y verás. Te cogerán, te cogerán y te incernarán. Ya fue, ya fue. Vamos y... ¡Oh! ¿Qué pasó ahí? Ya, listo, la hice, vamos. Voy a abortir, Harley, Harley. Mi Joker no deja que me pase nada, chicos. Me quiere demasiado para ver verla. Puede que vosotros no tanto. ¿De eliminar? ¡Venga, pish! ¡Venga, pish! Has tardado más de lo que pensaba. Está fuera de control. Está intentando demostrar algo y no sé si podré detenerle esta vez. Lo conseguirás. Batman, escucha. No estamos solos. Tiene algo más ahí abajo y no sé qué es. ¡Qué bocazas! ¡Me has fastidiado la sorpresa! Cállate. Me pide la contraseña de la doctora John. Da igual, ponte detrás de mí. Ahora. ¿Qué será? Bane. ¡Vane! ¡Vane! Creía que se había escapado de Black Eyck. ¡Soltadme! ¿Quién te ha hecho esto? ¡Vane! La doctora John, esa bruja me ha sacado el veneno de mi sangre. Tengo que detenerla. ¡Lo siento, X-Bane! La buena de la doctora dejará de ser un problema muy pronto. ¿Te gusta mi marioneta? ¿Qué tal si la soltamos? ¡Lo siento, X-Bane! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Buenas chicas! ¡Uuuh! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Ay! ¡Corre! ¡No! ¡Vamos! ¡Ay, debía haberle tirado a un madrán! ¡Suscríbete! ¡Lol! ¡Esta vez acabaré contigo, Batman! ¡Ay! ¡Sígala! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué onda ahí? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué pasó ahí, Bane? ¿Qué pasó, Bane? ¡Me tomo todas estas molestias! ¡Y eso es lo mejor que sabes hacer, Bane! ¡Ayudadle, chicos! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Venga, daño! ¡Compe, ya todos los hueres! ¡Rápido! ¡No! 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 ¡Me aplastaré como a una morca! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué gracioso consists... o no! ¡Won, chico! ¡Oh, yo pensé que a sacar una...! ¡Oh! ¡Oh, mi galado! ¡Ahora sí! ¡¿Necesitas ayudame?! ¡Chicos! ah y ah Oh, oh, dale, oh, 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 oh ¡Oooo! ¡Ay! muero, te abrigo. Te abrigo, te abrigo. ¡Oooo! Venga, venga, venga. Venga, venga. ¡Venga! ¡Oooo! ¡Que muero! ...vamos...vamos...vamos...de último...de último... Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ¡Soy buen man! ¡Soy buen man! ¡Ahhh! ¡Ay, le doy el bracito pobre! ¡No! ¡Batman! ¿Estás bien? Estoy bien, Jim. ¿Dónde está Quinn? Se ha ido. Se habrá soltado mientras Bain te lanzaba por los aires. Tenemos que sacarte de la isla. No soy un novato. Sé cuidarme solo. ¡Oh, no! ¡Estoy duero! ¡Acabaré contigo, Batman! ¡Y luego con la bruma! ¡Muere tus huesos! ¡No, Bain! ¡Esta vez yo acabaré contigo! Jim, vuelve a la ciudad. Esto es demasiado peligroso. No me gusta dejarte aquí. O suena como Max Payne. La radio dice que ha puesto bombas por todo Gotham. Cundirá el pánico. Te necesitan ahí. Ya podemos irnos, señor. Payne ha dicho que la doctora Young era una bruja. ¿Por qué? La culpa de su transformación.